Saludos y bienvenidos nuevamente al canal Yo soy Fifi, por si eres nuevo o nueva por aquí Te doy la bienvenida Y como pueden ver, parte del decorado está de Frozen Y si, como pudieron ver en el título hoy tenemos la colección de Frozen 2 junto con Colourpop, así que si quieres saber como nos va en esta aventura helada quédate pendiente y vamos a comenzar Estuve adquiriendo la colección reciente de Disney con Colourpop que es Frozen 2 y tengo que decirles que anteriormente, honestamente sinceramente y sin que se me quede nada por dentro, no me había llamado ninguna de las colaboraciones anteriores que había realizado Disney con Colourpop, no porque estuvieran feas o fueran de mala calidad, nada que ver, sino no encontré algo que me cautivara y entonces llega Colourpop con Frozen 2 y a mi me encanta Frozen, como pueden ver tengo unas cositas aquí de Frozen, unas tacitas de Ana y de Elsa y unas libretitas que estuve adquiriendo porque me encantan mucho estas dos chicas de Disney así que estuve adquiriendo no toda la colección en sí, pero tengo aquí el bundle de Ana que me encanta muchísimo, mira que cosa más bella, mira que delicado este lazo, está espectacular y de Elsa estuve adquiriendo solamente la paleta y el labial en bullet porque las otras dos cosas eran el brillo del cuerpo y tengo uno casi igual, bastante parecido al es, así que no me hacía sentido adquirir otra cosa igualmente con el lip gloss no me llamó tanto la atención porque tenía algo de otra marca bastante parecido así que hoy vamos a estar haciendo el maquillaje con esta cajita de aquí de Ana y también vamos a estar haciendo el maquillaje con la paleta de Elsa y probando el labial estas dos cositas las vamos a estar probando en un solo video pero que tal si comenzamos primeramente con la colección de Ana de Ana si estuve adquiriendo el bundle completo porque me encantó y de las dos Ana es la princesa que me identifico me identifico mucho con Ana porque es así vivaracha no tiene miedo a las cosas enfrentar los retos y me encanta mucho Ana me encanta mucho la personalidad de Ana así que de ellas dos las dos me encantan pero me identifico más con ella así que estuve adquiriendo el bundle miren que bello con su lacito esto está espectacular en la parte de atrás nos tiene lo que dice Ana Collection y lo que viene incluido que viene obviamente la paleta que se llama Ana viene un glitter gel un labial en bullet en barra y un lip gloss pero vamos a abrir esto y miren que cosa más chula están preparados miren wow me encanta porque wow vamos a abrir esto a la una a las dos y a las tres wow miren que cosa más hermosa lo mismo que les dije aquí tenemos el labial en bullet el brillito que podemos utilizar en los ojos o en el rostro en el cuerpo el glitter a mi el labial gloss y la paleta que con esta vamos a jugar inmediatamente sacando ya la paleta de la cajita luce de esta manera es el mismo tamaño de las paletas monocromáticas que ellos lanzan pero esta es de cartón lo cual me gusta muchísimo más al abrir la paleta me encuentro miren que tiene un espejo lo cual me parece genial tiene su plástico protector y esto vendrían siendo los nueve todos que entre ellos tenemos satinados tenemos este glitter prensadito ahí y los colores mate oh my god que están hermosos así que vamos a hacerle unos swatches y comenzamos rapidito con el maquillaje y ya más de cerca a la cámara vamos entonces a comenzar a jugar con esta paletita porque de verdad me encanta tiene unos tonos cálidos espectaculares así que creo que me voy a ir por este tono marroncito que tiene aquí con esta brochita que está acá y voy a llevarlo en todo lo que es mi cuenca wow y tiene muy buena pigmentación así que voy a estar llevándola aquí voy a estar depositando esa sombra acá en lo que es mi cuenca no la voy a llevar tal arriba así que me voy a concentrar en el centro de la cuenca pero sí que voy a colocarla aquí en lo que es la uve externa y también un poquito aquí al inicio así que ya saben por dónde vamos vamos a hacer una especie de yellow eye vamos a ver qué tal nos va pero primero vamos a depositar esto el segundo tono que voy a agarrar para difuminar esos bordecitos de aquí arriba es este que está aquí que es como un tono caramelo me encanta mucho mate se llama wind así que con esta brochita de difuminar voy a coger el tono wind y voy a utilizarlo para difuminar esos bordecitos así que vamos a ver qué tal y la pigmentación está súper súper bien que vamos a ir difuminando poco a poco me gusta mucho como está trabajándose esta sombra de verdad que sí tiene una pigmentación súper bonita continuamos por acá y como pudieron ver estuve cortando solamente el centro de mi cuenca con un poquito de corrector nada más así que me voy por este tono dorado que está aquí que me llama muchísimo la atención este se llama ears así que vamos miren así que voy a colocarlo aquí en el centro oh my god está súper bonito y otra cosa tengo que decirles no está humedecido para nada así que no hace falta miren esta pigmentación que bella oh my god definitivamente color pop la saco del parque con esta colección está hermosísimo así que vamos a posicionar el doradito acá una vez posicionado nuestro tono dorado creo que me voy a ir por este tono violeta satinado que se llama at the venture con esta brochita de detalle así que voy a coger ese tono oh my god miren eso que brutal y lo que voy a hacer es que voy a entremezclarlo aquí entre el dorado y el marrón oh my god que bello que bello son así para crear esos detalles una brochita así de pequeña siempre nos va a venir bien tenerla en nuestra colección de brochitas y otra cosa tampoco está humedecida la brocha chicas para nada wow oh my god me encanta muchísimo wow miren que bello me encanta me encanta esa dimensión que le damos ahí al párpado ya tenemos nuestro ojito casi casi terminado pero vamos a darle un poquito más de luz y quiero usar este tono blanquito que está aquí que tiene un subtono dorado rosado está espectacular y voy a coger con esta brochita de detalle y lo voy a posicionar aquí en el centro solamente para jugar un poquito con los tonos ver la diferencia ahí como que un boom de luz un poquito de luz y lo voy a posicionar ahí wow tampoco está humedecida está satinada shimmer wow se trabajan súper bien saben solamente ahí para darle un toquecito de luz en el centro me gusta muchísimo esa misma sombra voy a llevarla en la parte de arriba de la ceja así que voy a coger un poquito y la voy a llevar acá ay que bella my god es que tiene como dorado rosado perlado se ve espectacular esta sombra se ve de show pasamos ahora a la parte de abajo y voy a poner prácticamente los mismos tonos que estuvimos utilizando para la transición así que me voy primeramente con este color más clarito lo voy a llevar en toda la parte de abajo voy ahora a por este tono violeta y también lo vamos a llevar en la parte de abajo ay que bonito se ve me encanta es súper lindo este solamente lo vamos a concentrar hasta aquí y para la zona del lagrimal me voy con el mismo tono blanquito que llevamos en el arco de la ceja así que vamos a coger con esta brochita de detalle y vamos a posicionarlo aquí ay que bonito se ve me encanta qué belleza me encanta lo que sigue de esta colección es el brillito que se puede utilizar para el rostro y el cuerpo este es el tono waterfall y me encantó muchísimo miren el detalle está espectacular este brillito si no lo has probado y te gusta hacer estos maquillajes artísticos o eres maquillista y haces esos maquillajes espectaculares estos brillitos de color pop son buenísimos vienen con su tapadera bien espectacular y así es como luce el brillito y tengo que decirles que donde lo pones ahí se queda así que vamos a hacerle swatch un poquito a esto miren qué cosa más bella quiero hacerle swatch para que ustedes puedan ver lo lindo que se ven estos brillitos o sea están espectaculares lo que nos queda probar de la colección son ambos labiales este labial en bullet en barra me encanta muchísimo este es el tono going north y está espectacular miren me voy a hacer un swatch aquí es súper cálido súper lindo y con la paleta va a juego perfectamente y este es el lip gloss este se llama free spirit espíritu libre y viene así con esta brochita que a mí no me gusta mucho este tipo de aplicador para el gloss porque es como que oh my god es como que engorroso ponerlo así pero así es como luce el gloss que está precioso vamos a probar un poquito de este gloss para que vean como luce solito de por sí porque tiene un tonito lo más agradable que lo podemos llevar solito en los labios así que vamos a ponerlo un poco y huele riquísimo huele como a navidad de verdad está espectacular y así es como luce el gloss free spirit y me encanta porque aporta un poquito de color en los labios no es para nada pegajoso tiene un olor riquísimo huele como a pumpkin no sé a calabaza a canela dulcecito bien rico bien agradable como que tiene el espíritu navideño este list y por dentro así que me encanta muchísimo vamos ahora a probar el próximo labial este es el labial que vamos a probar ahora es el de barra going north está bien bonito así que vamos a colocar esto está precioso oh my god y ya este viene siendo nuestro look final utilizando la paleta de Anna junto con el labial oh my god miren eso que espectacular la paleta me encanta muchísimo y el maquillaje ni se diga déjenme saber en los comentarios que tal pero todavía este video no se ha acabado porque ahora sigue el siguiente maquillaje utilizando la colección de Elsa la siguiente parte de la colección es la de Elsa de Elsa solamente estuve adquiriendo lo que es la paleta que se llama Elsa y el labial que se llama Little Snow el brillo no me interesó porque realmente tengo un brillo bastante parecido de Color Pop al que lanzaron de Elsa y el Lip Gloss pues también tengo algo bastante parecido también pero sí que el labial en barra y la paleta me gustaron muchos así que ambas cosas lucen de esta manera una vez sacamos la paleta miren que hermosa se ve se ve súper linda viene con su plástico protector la paleta tiene espejo lo cual me parece genial y así es como luce la paleta por dentro nueve tonos espectaculares están súper bonitos y de verdad vamos a ver qué maquillaje nos sale hoy con esta paleta el labial en bullet como les dije luce de esta manera cuando lo sacamos de la caja dice Disney Frozen 2 color pop en la parte de aquí y se llama Litter Snow y luce de esta manera el color está muy muy bonito una tonalidad rojiza hermosa que la vamos a estar probando también en los labios así que habiendo enseñado todas estas cositas vamos a pasar directamente a los swatches de esta paleta y comenzamos con el maquillaje ya más de cerca a la cámara vamos a comenzar con el maquillaje y me voy por el tono azul de la paleta se llama Water así que voy a coger con esta brochita el tono Water sacudimos bien y lo que voy a hacer es que voy a colocar esta sombra aquí vamos a colocarla aquí en esta mitad de aquí del ojo vamos a poner Water me encanta porque es súper pigmentada la verdad que es súper pigmentada así que vamos a difuminar ponemos aquí así solamente va a llevar Water hasta esta mitad de mi ojo la vamos a difuminar muy bien una vez posicionado ya el tono azul me voy a ir por este tono vino mate que tiene la paleta que está súper hermoso y ese tono con esta brochita vamos a cogerlo y es bastante polvoso como pueden ver es súper súper polvoso así que tómenlo con mucho cuidado porque es demasiado polvoso así que ese que está aquí lo voy a posicionar en lo que nos queda de la mitad de la cuenca y también en nuestra V externa y luego lo voy a ir integrando esos dos tonos ahí así que voy a posicionarlo con mucho cuidado porque vieron que es súper polvoso así que lo vamos a poner aquí a toquecito vamos a ir integrando aquí y en nuestra V externa también poquito a poco es muy pigmentado muy bonito pero demasiado polvoso miren como está la paleta es demasiado demasiado polvoso es que se caen a pedazos miren la paleta como está pero ya saben que si tienen esta paleta ese tono en específico tienen que tratarlo con mucho cuidado pero como pudieron ver estuve cortando mi cuenca solamente hasta la mitad y fuera de cámaras ahora con esta brochita que es la que utilizamos el tono vino de la paleta este que está acá vamos a coger sin poner nada más de producto voy a difuminar aquí este bordecito vamos como que adentrándolo aquí difuminando no es necesaria ni ni echar producto porque es tan pigmentado pero si tú quieres echarle más este pigmento no hay ningún problema para mí está perfecto de esa manera así que lo que voy a hacer es como que difuminar aquí y echarle un poquito más hacia adentro y ahora voy a pasar con el próximo tono que es donde vamos a colocarlo donde está donde cortamos la cuenca me voy a ir por este tono que se llama Mother Lights que está espectacular con esta brochita de depositar voy a coger mi tono miren que se ve espectacular y lo vamos a colocar aquí wow es que se ve divino me encanta porque se está adiviendo muy bien aquí a donde está el corrector y quiero que sepan que no he humedecido para nada para nada he humedecido la brocha así que ese brillo es directamente desde pan con la brocha y aplicándola aquí no he tenido que humedecer para nada la brocha miren que bello se ve me encanta como que entonces lo entremezclamos con el tono vino miren que bello está quedando eso y así es como va quedando nuestro maquillaje y me encanta de verdad que esta paleta me ha sorprendido muchísimo hicieron la selección perfecta de colores para mí está espectacular pero ahora vamos a continuar y voy a colocar aquí el próximo tono en lo que es el arco de la ceja me voy a ir por este blanco perlado que es como un dúo cromo porque según le dé la luz se ve blanco se ve rosado está súper lindo así que con esta brochita voy a tomar el tono sacudimos bien y lo voy a llevar aquí ay que bello se ve me encanta lo voy a estar llevando aquí en lo que es el arco de la ceja y se ve precioso es que se ve bellísimo miren esto que bello me encanta estuve colocando pestañas postizas el modelo que yo he puesto es el modelo Queenie de Colourpop que me encantan estas pestañas de Colourpop están espectaculares así que vamos ahora a la parte de abajo y creo que me voy a ir con todo este tono azul vamos a ver voy a colocar este tono azul en toda mi parte de abajo así que voy a colocarlo aquí nos queda poner aquí el tono en el lacrimal y me voy a ir con el tono plateado que se ve hermoso ese tono se llama Ice Crystal y lo voy a estar llevando aquí en mi zona del lacrimal porque tengo que ponerle ese plateado sí o sí wow me gusta mucho como le da esa luz a la mirada al maquillaje oh my god y ya lo que nos quedaría de probar de la colección es el labial que trajo esta colección de Elsa que me encanta mucho se llama Litter Snow y le voy a hacer un swatch para que ustedes puedan ver que bonito es es hermoso y con este maquillaje queda de show así que vamos a colocar nuestro labial y así queda nuestro look final con esta paleta de color pop de Elsa me encantó muchísimo miren que bonito este maquillaje les tengo que decir que ha sido uno de los maquillajes favoritos míos hechos con sombras de color pop hasta el momento me ha encantado muchísimo pero de verdad que este look con esta paleta y este labial me ha encantado muchísimo vamos ahora a pasar a las impresiones finales sobre la paleta de Elsa y el resto de la colección de Frozen impresiones finales acerca de esta colección de color pop de Frozen 2 oh my god está espectacular ustedes pudieron ver ambos maquillajes déjame saber en los comentarios cuál de estos dos maquillajes fue tu favorito ahora voy a dar mis impresiones sobre las paletas ambas paletas están hermosas yo no soy de muchos de muchos tonos fríos pero esta paleta está espectacular porque supieron hacer la elección perfecta esperaba algo azul como mustio pero no de verdad que me encantó mucho y si me dan a escoger de mis colores favoritos este oh my god este tono esto es otra cosa ok de esta paleta ese tono me mató de que wow está espectacular así que esta paleta tiene 10 chocolates y ustedes pudieron ver no tuve que comprar la colección completa porque lo bueno es que puedes comprar el bundle o puedes adquirir los artículos que te gusten de la colección por ejemplo pues de Elsa solamente estuve adquiriendo la paleta Elsa y el labial en bullet que está espectacular ustedes pudieron ver que bonito swatch y que bonito se ve en los labios ahora en relación a la colección de Anna todo me gustó todo me gustó por eso fue que no me equivoqué en coger el bundle completo porque todo era lo que yo quería me imaginaba de Anna es como que la paleta describe perfectamente a Anna esta paleta tiene los tonos que a mi me encanta utilizar los tonos cálidos bonitos tonos violetas que amo los tonos violetas en conjunto con mi color de ojos y se trabajaron muy bien y si me da a escoger de esta paleta cuál es mi sombra favorita diría este tono blanco que tiene como un subtono perlado pero a la misma vez rosado dorado oh my god en los swatches ustedes pudieron ver mucho mejor como se ven así que esta paleta también está hermosa que les puedo decir acerca del labial super cremoso la textura en los labios se siente espectacular es un color que es llevadero para todo el año juntamente con el de Elsa no solamente es algo para navidad son paletas que podemos llevar a través de de toda la época del año igual que los labiales podemos utilizar con otro otro tipo de maquillaje que realicemos y en cuestión del lip gloss me gustó mucho la sensación el olor está exquisito como les dije ahorita me gusta porque no se pega en los labios no es pegajoso y se siente bastante cómodo de llevar en los labios la fórmula y el brillito pues ya esta fórmula de brillitos tengo bastantes en mi colección me encantan son muy bonitos para ponerlos en el cuerpo para hacer un maquillaje artístico y demás y se los recomiendo está bonito así que en definitivas cuentas la colección de Frozen para mí tiene 10 chocolates vayan a por ella está espectacular no sé si es de edición limitada pero hasta ahora con el pop todas sus colaboraciones con Disney todavía siguen disponibles en la página pero si me dejas escoger de todas las colecciones definitivamente me quedo con la de Frozen me identifico mucho con esta colección me encanta y la encuentro súper original y de verdad muy muy versátil cada una describiendo a las princesas y a Elsa que es una reina me encanta muchísimo llegado al final de este video se acabó lo que se daba si te gustó este video pulga de arriba cualquier comentario o sugerencia déjamelo aquí abajo déjame saber si tienes alguna de estas cosas de la colección o si piensas ir a por ella para pedirlo miren la lista de Santa en esta navidad me encantó muchísimo compartir este video con ustedes como siempre me despido con un besito besitos hasta otro videito bye chau chau ¡Suscríbete!